¡Gracias! Ahí, ahí, ahí. ¿Y así me lo agradezco? Así, así, así. Así. Luisa era por el reino. Cris, él, el dios en el que usted cree está en silencio y usted dice que yo estoy loco. ¿A qué me agarro? Antonio de la Torre por la noche de 12 años. Mi amigo me ha dicho una cosa que tiene sentido. ¿Por qué? ¿Y si no lo han secuestrado? Eduard Fernández por todos los años. ¿A ti no te parece raro que mandes los mensajes a tu mujer? Vale, vamos a ver. ¿Qué más podemos hacer? Y el Goya, al mejor actor de reparto, es para... ¡Ay, ay, ay, ay! Yo lo sabía. ¡Luis Zahera! Desconocemos si han visto el reino, pero si lo han hecho, una de las escenas que seguro recuerdan ocurre en un balcón y la protagonizan Luis Zahera y Antonio de la Torre. como Zahera hace, por ejemplo, el egipcio para representar a esa gente que pone la mano sin escrúpulos para llevarse el dinero. Primera nominación y primer premio para un actor de amplísima trayectoria. Buenas noches, Sevilla. Eh... Nada... Es Sevilla, ¿no? Eh... Muy de vez en cuando, los que hacemos papeles chiquititos, o secundarios, o episodicos, o capitulares, o característicos, como ustedes prefieran denominarlos, mi padre les denominaba hijo mío, mucho tienes que trabajar para no trabajar, pues muy de vez en cuando te paran por la calle y te dicen muchísimas gracias por ese momento que es una sensación realmente bonita y yo quiero agradecerle a a Rodrigo, Isabel Peña por darme la oportunidad de representar ese momentito, esa escena de balcón y como no, dedicárselo a mi Julieta, mi Julieta particular, el gran Antonio de la Torre. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias.